sobre falta de elaboración de un plan regional de detección de talentos deportivos con el objetivo de fomentar la participación de nuestros deportistas en las grandes competiciones. La interpelación ha sido formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. El autor de la interpelación, el señor Sánchez López, tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, señorías, señores consejeros, Bueno, pues me alegro de esta tarde. En buena parte va la cosa de deportes. Y bueno, de deportes aquí hemos hablado poco y el señor Cascales se da la vuelta. Efectivamente veo que le interesa, señor Cascales, usted ya muchos años al frente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia. Y bueno, pues es bueno que se hable de todo y es bueno que también se hable de deporte. Necesitamos hablar de deporte porque el deporte es salud y el deporte, bueno, pues el deporte creo que nos hace a todos mejores. En este sentido, la Comisión de Educación y Cultura de esta Asamblea Regional, de fecha 13 de octubre de 2015, aprobó con modificaciones la moción planteada, en este caso por el Partido Popular, para que el Consejo de Gobierno impulsara la elaboración de un plan regional de detección de talentos deportivos junto con las federaciones deportivas de la región de Murcia y la colaboración, en su caso, de los ayuntamientos implicados. Con el objetivo de fomentar, perdón, con el objetivo de fomentar la participación de nuestros deportistas en las grandes competiciones deportivas, tanto nacionales como internacionales. Señorías, pues es importante, yo creo que todos nos sentimos orgullosos, hace región, cuando hay una competición deportiva internacional, pues hay un murciano que hace bandera, que hace patria y que, bueno, yo creo que es, pues uno de los mejores exponentes, cada vez que tenemos algún murciano por ahí, pues ganando alguna medalla, siendo un deportista de élite, reitero que, bueno, pues sé que hay otras cosas mucho más importantes, pero esta también lo es y, a día de hoy, pues las competiciones de élite marcan tendencias y es importante y fundamental, pues tener murcianos siendo competitivos, ganando medallas y ganando competiciones. Pero, bueno, eso hay que fomentarlo, eso no sale por casualidad. Según manifestaron ustedes en su moción, este plan debería tener una vigencia de cuatro años, periodo de tiempo entre la celebración de Juegos Olímpicos, es decir, una especie de plan ADO, pero con tintes regionales. Bueno, pues una iniciativa que a todos nos gustó, una iniciativa grandilocuente, pero ahora nos vamos a la realidad. Han terminado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de esta iniciativa. Hace ya más de un año, ahora se cumple un año y nada sabemos de su plan de detección de talentos. Hemos preguntado a varias federaciones, porque antes de preparar esto, pues efectivamente hemos preguntado a varias federaciones deportivas y nos manifiestan que nada saben al respecto. Los deportistas lo que se preguntan es, ¿para qué detectarlos si luego sufren el más absoluto abandono? O sea, cuando tenemos un deportista bueno, un deportista de élite, se encuentra en situación absoluta de abandono. No sería conveniente atender debidamente a los deportistas de alto rendimiento que ya conocemos. Les recuerdo que en la región de Murcia se ha producido un efecto desconocido, y así nos lo han transmitido en otras comunidades autónomas, que es el efecto huida también de talentos deportivos a otras comunidades autónomas, pues donde son mejor tratados de lo que ocurre en su lugar de origen. La causa, pues la carencia de ayudas. Sí, se han ido a otras comunidades autónomas, señorías, en las que se les ofrecían las ayudas que se les negaban en la región de Murcia. Les recuerdo que desde 2011 hasta 2015 los deportistas de alto rendimiento de la región de Murcia han tenido cero euros de ayuda. Ahora se comienza a hablar, se está empezando a hablar, de resucitar este plan de ayudas, pero por ahora es solo una quimera, a pesar de haberse aprobado esta iniciativa. No hay nada. Incluso incumplieron, se incumplieron sus compromisos de ayudar, de ayuda en 2011, no solo a los deportistas, sino también a las federaciones deportivas a las que dejaron o se quedaron tiradas en el camino a final de año impagando las subvenciones que se les habían prometido. Les interpelamos a que cumplan sus compromisos y pongan en marcha ese programa de detección de talentos, pero también a un programa de ayudas a los deportistas de alto rendimiento ya detectados. No solo detección de talentos, sino que una vez que ya tenemos el talento consolidado, una vez que tenemos un deportista de élite, un deportista consolidado, del que todos nos podemos sentir orgullosos, que hace región y que hace patria, pues que tal vez se le ayude y que no se le deje tirado en el camino. Que no se vayan, en definitiva. Y les interpelamos para que cumplan sus compromisos de ayudar a las federaciones deportivas de la región de Murcia, porque a fecha de hoy las federaciones deportivas, pues nos comentan que aún no han recibido las subvenciones de 2016, las que se les prometieron y promocionaron a bombo y platillo. Ya hay por ahí incluso titulares de prensa con estas promociones a principios de septiembre y que esperemos, hacemos votos, porque cobren lo antes posible. Empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado. Señorías, muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Para contestar, tiene la palabra la consejera señora Arroyo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo. Señor Sánchez, ya nos alegramos dos de que estemos hablando de estos temas en la tribuna, puesto que no recuerdo una anterior ocasión para hablar del deporte con una interpelación aquí en esta tribuna y en el Parlamento regional. Me alegra que podamos hablar de este tema porque muchas veces solamente se habla del deporte cuando se ganan medallas o ligas, pero creo que estamos de acuerdo en que es fundamental que sembremos la semilla de los deportistas que en ese futuro, en el futuro más próximo, van a ganar esas medallas y esas ligas. Por eso, la detección de talentos deportivos es un objetivo de la Consejería de Cultura y de su Dirección General de Deportes. Y, además, estamos en la región donde existe un mayor número de deportistas de alto rendimiento. Y eso también debemos ser conscientes de ello. Esa tarea se realiza de común acuerdo con las federaciones deportivas de la región de Murcia y con sus equipos técnicos. Y lo hacen a través del programa de tecnificación financiado con las ayudas del Gobierno regional y por las concentraciones permanentes que se desarrollan en el Centro de Alto Rendimiento, el CAR de los Narejos, y su programa de tecnificación deportiva. En 2016 se publicó el decreto de ayudas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 9 de septiembre. Y, dada la complejidad que supone la organización y puesta en marcha del funcionamiento de la práctica deportiva por la Administración Pública, se hace imprescindible la colaboración de las federaciones y de los clubs. Somos conscientes de la importancia de las funciones que realizan las federaciones deportivas para promocionar el deporte en nuestra región. De hecho, dentro de tan solo unos días vamos a realizar un gran evento que están promocionando la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia con presencia de mil deportistas en la zona del Mar Menor, en el Centro de Alto Rendimiento de los Narejos, con actividades de todo tipo, exhibiciones, concentraciones y juegos para la familia para apoyar el deporte de élite, el de alto rendimiento y, por supuesto, dar también la oportunidad a quienes tienen esa semilla y, próximamente, pueden hacernos vibrar con medallas y con reconocimientos en el más alto nivel. Recordemos que el deporte es la actividad más transversal de cuantas se realizan en nuestra comunidad autónoma y que practica gente de toda edad, procedencia o clase social. Por tanto, hay un evidente interés en la promoción del deporte y la Administración regional tiene la obligación de atender esa inquietud. Para colaborar con esas entidades, firmamos un decreto que nos ha permitido potenciar y atender los programas deportivos. Se han destinado 735.000 euros a las federaciones deportivas para la puesta en marcha de esas actividades y programas anuales en los que se incluye la detección de talentos. Además, el Consejo Superior de Deportes puso en marcha, en el año 2002, un programa nacional de tecnificación de deporte que se ha convertido en la auténtica base del deporte de alto nivel hasta la fecha, a día de hoy, que se sigue desarrollando ese programa. Un programa que se ha coordinado con esfuerzos económicos y que se venía realizando en este sentido, que ha permitido, además, crear sinergias al orientar y organizar las acciones del propio Consejo Superior de Deportes entre las distintas entidades públicas, comunidades autónomas, entidades locales, ayuntamientos y federaciones deportivas de la región de Murcia y españolas, de carácter nacional. Todo ello encaminado a impulsar a los deportistas a conseguir sus objetivos de excelencia y que aglutinó los siguientes programas ya implantados y en funcionamiento con resultados contrastados. Por ejemplo, el programa de centros de tecnificación deportiva, dirigido a la detección de promesas deportivas y su perfeccionamiento técnico en el ámbito territorial en las primeras etapas de estos deportistas, atendiendo a su especialización como también a su formación docente y humana. El programa de detección de talentos deportivos, el programa de futuras selecciones españolas y el citado programa nacional de tecnificación deportiva también contempla apoyar la especialización técnica de los deportistas en cualquiera de las etapas del crecimiento dentro de su desarrollo y en todos los ámbitos de actuación. En el ámbito autonómico, con las ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva. Y en el ámbito nacional, con las ayudas a las federaciones deportivas españolas implicadas o también de nueva incorporación en los antiguos programas de detección de talentos y futuras selecciones españolas que se unificaron en uno solo. Este programa favorece y facilita la formación deportiva, en definitiva, la tecnificación de los jóvenes que cuentan además con muchas probabilidades reales de incorporarse a los equipos de referencia, diferentes equipos nacionales, de ámbito nacional. Como saben, tenemos un centro de alto rendimiento de excelencia acogido en este programa. Actualmente allí hay 47 deportistas que residen en él y que se están formando como deportistas también desde el punto de vista académico. Destenamos una importante cantidad de recursos económicos propios y también procedentes del Consejo Superior de Deportes a este mismo fin. Asimismo, el pasado día 4 de junio se publicó en el BORM la Orden de Convocatoria de Ayudas a Deportistas de Alto Rendimiento para financiar gastos derivados de estudio, material deportivo y asistencia a competiciones deportivas en función del nivel y de la calidad de los mencionados deportistas. El objetivo de este programa es poder ayudar directamente con una subvención a un mínimo de 24 deportistas de alto nivel de nuestra región. Creemos que desde el Gobierno regional tenemos que tender la mano y debemos ser aquellos que les ayudemos a subir, a seguir creciendo. Y tenemos que impulsarles también para que se sientan queridos y arropados. Lo que les he contado hasta ahora es lo que estamos haciendo, que es mucho, pero que seguramente no es suficiente. Ahora les diré lo que vamos a seguir haciendo por nuestros deportistas. Desde la aprobación de la moción sobre la elaboración de un plan regional de detección de talentos deportivos, estamos trabajando con todas las federaciones deportivas para desarrollar ese plan de la manera más eficiente posible. Queremos que sea un plan que esté pegado a la realidad, un plan útil, que esté al corriente de las necesidades que tienen esos deportistas y de lo que precisan. Ya se ha elaborado un borrador definitivo del documento que se está trabajando con las federaciones y no se trata de destinar más o menos recursos, sino de optimizar su utilización. La planificación solo es útil si somos capaces de desarrollarla de forma ordenada y, sobre todo, con los medios de los que disponemos, que, como usted puede imaginar y también conoce, son limitados. Ofrezco también a su grupo la posibilidad de colaborar en este documento. Cuando esté terminado el borrador, si usted lo desea, también con esas aportaciones de las federaciones, se lo repitiremos para que puedan hacer las observaciones que consideren oportunas y convenientes. Y que, con el fin de consensuar entre todos, dicho plan para que verdaderamente sea útil y nos permita cada vez atender a más murcianos que estén en la élite o que tengan opciones de estarlo dentro de las distintas modalidades deportivas. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el interpelante, señor Sánchez López. ¿Señora consejera? Sí, bueno, pues me alegro de que se hable de desborde, porque es sano y deberíamos hablar más de desborde en esta sede parlamentaria. Bueno, alcalde, desgraciadamente, señora consejera, usted coincidirá conmigo seguramente que el CAR de los Narejos funciona regular, es manifiestamente mejorable. En segundo lugar, sí, cojo el guante de lo que usted ha dicho, por supuesto, del texto, por supuesto que colaboraremos y estaremos encantados. Ya que lo que usted ha hablado, usted ha hablado de, bueno, de la normativa, está aquí, en este caso, el decreto 92.2016, que es al que usted se refiere, el programa de promoción deportiva para la anualidad de 2016, imagino que es por el que se regula la concesión directa de subvenciones a federaciones deportivas, es este, es el decreto del que usted está hablando. Pero, claro, bueno, pues este es un programa para promoción del deporte, efectivamente, pues en federaciones, imagino que el deporte escolar, promocionar que la gente haga deporte, que nos parece magníficamente, bueno, al parecer, según nos indica las federaciones, muchas de ellas están todavía expensas de las ayudas, no dudo que en breve les llegará, pero nosotros estábamos hablando de un plan de detección de talentos deportivos, que va un poco más allá, junto con la colaboración de la federación y de los ayuntamientos. Como he dicho antes, hay que detectar talentos deportivos, independientemente de que todo el mundo haga deporte, es salud y ahí estaremos todos, también tenemos que abordar este plan de detección de talentos deportivos y luego, una vez que los hemos detectado, obviamente, conseguir que se queden aquí y no se vayan a otras comunidades autónomas. Les recuerdo, como he dicho antes, que de 2011 hasta 2015, los deportistas de alto rendimiento en la región de Murcia, pues han tenido cero euros de ayudas. Bueno, pues ahora se comienza a hablar, señora consejera, de resucitar el plan de ayudas, pero por ahora es solo una quimera y, en ese sentido, pues le cogemos el guante, porque incluso se incumplieron los compromisos de ayuda de 2011, no solo a los deportistas, sino, como he dicho antes, también a las federaciones deportivas, a las que, de alguna manera, se les dejaron tiradas. En este caso, lo de la federación deportiva, la noticia y el decreto, pues habla de 735.000 euros. En este sentido, y ya para terminar, yo creo que estamos en buena sintonía, señora consejera. Primero y principal, hablar de deporte en esta sede parlamentaria, de deporte escolar, de deporte federal, de promoción al deporte, de que todos los chavales y chavalas hagan deporte y de buscar los talentos, buscar los que realmente tienen condiciones o cualidades para ser los mejores, para ser competitivos y representarnos allende en nuestras fronteras. Y, una vez que los tengamos detectados, pues cuidarlos, mantenerlos y mimarlos para que no decidan irse fuera de la región de Murcia. En ese sentido, de verdad, si es así como usted me lo dice, le cogemos el guante y nos tiene a su disposición. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sánchez López. Turno de dúplica para el Consejo de Gobierno. Tiene la palabra la consejera, señora Arroyo. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, seguiremos trabajando, como les decía al principio de mi intervención, en todos los aspectos en la búsqueda de talentos deportivos. Es dificultoso, es arduo, pero, sobre todo, tiene que ser un trabajo constante y con un objetivo claro. Y yo creo que ya estamos en el camino. Y con ese objetivo, además, no podemos confundir que estamos seguros que los logros llegarán y que se conseguirán sin duda. El objetivo deben ser las personas, deben ser los deportistas que se esfuerzan día a día entrenando durante las horas, que entregan horas de sueño y de familia para lograr su sueño. Esa debe ser nuestra preocupación y la vara de medir su éxito no deben ser precisamente las medallas, sino su crecimiento como deportistas. Ellos ya ponen su coraje y el valor, ponen la energía y ponen su sacrificio. Y nuestra obligación, como gobernantes, es conseguir que ese coraje y ese valor no encuentren dificultades a la hora de manifestarse y que esa energía y sacrificio sean dirigidos únicamente a saltar obstáculos deportivos. A veces, pues, todo lo reducimos a euros, a cifras, a dinero. Y en deporte, realizar grandes inversiones, insisto, no requiere, no equivale a mejores resultados. Por supuesto que el dinero es importante, por supuesto que quizás queda mucho por hacer. Y cada vez dedicaremos más recursos al deporte de la región. Pero es aún más importante lo que se realiza y lo que se consigue con ese dinero. Antes le he hecho una relación de las acciones que hacemos desde la Consejería de Cultura y su Dirección General de Deportes para detectar el talento deportivo, pero no les he hablado de otra, en concreto, que considero aún más importante, que es la detección de nuevos deportistas. Eso lo conseguimos también con nuestro programa de deporte escolar. Tenemos que formar desde la base. Los atletas de élite del futuro están ahora mismo en los patios de recreo de nuestros colegios y allí es donde precisamente los vamos a buscar. Y con el deporte en edad escolar conseguimos inculcar esos hábitos saludables a nuestros hijos, enseñarles a competir, pero también a cooperar, a fijarse metas y a trabajar conociendo bien sus límites. A ese fin también destinamos medio millón de euros, que se suman a la otra partida de 735.000 euros. Y en ese programa en concreto, este que les estoy detallando ahora, participan más de 80.000 alumnos y 1.100 docentes, además de 39 municipios de la región que colaboran, al igual que 16 federaciones y 465 centros educativos. Esta tarea nos ha llevado a poder celebrar tres competiciones nacionales y, además, a instaurar un programa deportivo, de turismo deportivo, que también está resultando todo un éxito, junto, por ejemplo, también a la campaña de Sanidad de Por Mi Salud, que son tres ejes importantes de este Gobierno. Y, además, como saben, estamos en la última fase de consulta, ultimando ya la elaboración del Plan de Impulso a la Cultura y el Deporte, en el que trataremos integralmente el hecho deportivo con un listado de acciones que nos ayudarán a conseguir, entre otras cosas, nuevos talentos deportivos. Creemos, y ya finalizo, que la gestión del deporte debe ser integral, desde la base hasta las Olimpiadas, sin desatender a nadie y teniendo siempre presente que el deporte es algo básico en la formación humana. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera.